En este ejemplo determinaremos cuán rápido giran los neumáticos de un coche en revoluciones por segundo si un coche conduce 45 millas por hora. Echemos un vistazo a la información que nos dan. Su neumático para automóvil tiene llantas de 14 pulgadas con un espesor de 4 pulgadas. Entonces, si el borde es de 14 pulgadas que sería el diámetro de este círculo rojo. Y el espesor del neumático es de 4 pulgadas. Por lo que la distancia de aquí a aquí sería de 4 pulgadas. Entonces, el radio que nos preocupa en este problema sería del centro al borde del neumático. Si el diámetro es 14, luego el radio del círculo rojo es 7 y 7 más 4 nos daría un radio de 11 pulgadas. Ahora, dice si usted conduce 45 millas por hora, ¿cuán rápido giran los neumáticos en revoluciones por segundo? De inmediato tendremos que convertir las horas en segundos y también tenemos que convertir millas en pulgadas, porque nuestro radio está en pulgadas. Así que lo que haremos es determinar cuántas pulgadas por segundo está viajando cuando viaja 45 millas por hora. Y luego dividiremos por la distancia viajada por una revolución de este neumático. Y una revolución sería realmente la circunferencia de este círculo exterior. Así que avancemos y configuremos esto. Convertir primero 45 millas por hora en pulgadas por segundo, o sea, 45 millas por una hora. Vamos a multiplicar esto por varias unidades de unidad para hacer las conversiones. Convertir primero millas en pulgadas. Y desde que queremos millas para simplificar, ponemos un millas en el denominador, y 5.280 pies en el numerador. Aviso cómo se simplificarán las unidades de millas. Así que ahora he convertido millas a pies. Y ahora necesitamos convertir los pies en millas. Ponemos un pie en el denominador, y 12 pulgadas en el numerador, y ahora las unidades de pies se han simplificado. Pero ahora todavía tenemos horas y necesitamos segundos. Así que necesitamos algunas más fracciones de la unidad. Queremos convertir o horas en minutos primero, así que pondremos un horas en el numerador y 60 minutos en el denominador. Y, de nuevo, la razón por la que ponemos horas en el numerador es para que se simplifique con la hora aquí en el denominador. Y ahora necesitamos una fracción de unidad más. Necesitamos convertir minutos en segundos y un minuto es igual a 60 segundos. Así que lo que hemos hecho ahora se convierte 45 millas por hora. En pulgadas por segundo. Así que ahora tomaremos todo esto, y dividir por la distancia viajada por una revolución de nuestro neumático, que es la circunferencia del neumático. Dividemos todo esto en 2X pi X 11 pulgadas, y esto nos dará las revoluciones por segundo. Vamos adelante y utilice nuestro calculadora para esto. Así que multiplicaremos todas estas fracciones juntos, y luego dividir por 2 pi X 11. Así vamos a continuar y multiplicar a través del numerador. Y dividir por eso será 45 por 5.280 por 12. Y dividimos todo esto por 60 por 60. Así que esto nos dice cuando viajas 45 millas por hora. También está viajando 792 pulgadas por segundo. Y ahora dividiremos por 2X pi X 11. Y esto nos dará el número de revoluciones por segundo. Entonces, es duramente 11.46 revoluciones por segundo al viajar 45 millas por hora. Y esto nos dará el número de revoluciones por segundo. Y esto nos dará el número de revoluciones por segundo.